¡Qué pocos niños hay! ¡Mire! ¡Mire qué pocos niños hay! ¿No le das explicación? ¿Qué, pero señora? ¿Quién la está agrediendo a usted? ¿Quién la está agrediendo a usted? Yo la estoy agrediendo a usted. No, el señor dice que tengamos un gobierno... En ningún momento estamos ofendiendo a nosotros. Los empleos. En ningún momento estamos ofendiendo, señora. Bueno, ese es el...